¡Cali! Las calenias son como las flores que vestidas van de mil colores Elas nunca entrega sus amores si no están correspondidas Caminando van por las aceras, cotoneando llevan su cintura Elas mueven las cadenas como las cañaberales ¡Cali! 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 Las calenias son como las flores que vestidas van de mil colores! Elas nunca entrega sus amores si no están correspondidas Caminando van por las aceras, cotoneando llevan su cintura Elas mueven las cadenas como las cañaberales ¡Hasta con todas las filias que leneditos! Elas a toque son... Elon Musk Elasgia promise LaL accepting Elas ha早期 Elabro Elascia Elascia